¿Recuerda la historia de los médicos, del personal de salud, que se quedó esperando ayer como novia de rancho, dirían la frase? Se quedaron esperando que pasaran por ellos para que los pudieran vacunar en esta primera etapa contra COVID-19. ¿Qué ocurrió hoy con este personal médico? Nos lo va a contar nuestra compañera Diana Martínez. Diana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Edgar. Un placer saludarte, al igual que las personas que nos ven desde sus hogares. Comentarte que nos encontramos en el Hospital General Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si recuerdas, el día de ayer platicábamos que los doctores los habían dejado aquí esperando a su traslado al 69 Batallón y que no los habían querido llevar para su vacunación. Sin embargo, hace unos momentos hablamos con el secretario general del Sindicato de Trabajadores del IMSS, quien nos informó que finalmente sí se les vacunó a estos 100 doctores. Fue en el transcurso de ayer jueves cuando se estuvieron trasladando al centro de vacunación en el 69 Batallón para finalmente aplicarle las vacunas. Únicamente quedaron algunos pendientes de vacunar, pero será en el transcurso de este viernes cuando acudan y sean trasladados al centro de vacunación para aplicarles la dosis correspondiente. Hasta aquí mi reporte, Edgar. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Diana. Afortunadamente la situación ya sigue dándose luz verde a esta vacunación con Pfizer contra COVID-19 al personal médico, que no los dejen esperando, al menos no mucho tiempo.